No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Y si no me acuerdo Eso no pasó, eso no pasó Tú no me acuerdo Tú no tienes nada que decir, caradura Dije que a las 10 Y llegué Y llegué A las 3 A las 3 Bueno, puede ser que eran las 4 Voy a pasar la vida en un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó, eso no pasó Y si no me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Llama, no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Sé que me enamoré Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Que me enamoré De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te triste Te triste Amor 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 ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches de hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven Esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ver que tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz 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 ¿Qué será de ti? Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Gracias! Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Ya sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Qué bien, qué bien, qué bien me hace amarte Estoy enamorada Yo estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y qué bien, qué bien me hace amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias! Soy aquella niña a la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el loco, la víctima soy yo Que me parto un rayo si te perdono, adolorida en mi interior No, no te alejes de mí, no, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti, demasiado sin sabores Voy en búsquete, amor es lejos de ti Necesito un nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor Renuncio a tu abandono en este mundo, quiero solo sin tu amor Apunta pero no dispares, no me desampares, lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso, pero ya el daño está hecho Ay, 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 ay tu te me qu . . . . 5 Siempre me dices donde viene las puertas, no duele No, apenas me voy a tediarme por favor Me ac 99 too, pero aún no te llego en el corazón y siento igual Mi corazoncito si me llego en esta hora Me llego en esta hora de vivir, no, sí te amo pero ya el duelo está mal Mi corazón sí me palpita sin ti Son demasiado sin sabores Voy en búsqueda de amores lejos de ti Ay, aléjate de mí Necesito un nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor Y de lo que yo tu abandona En este mundo quedo solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso Siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Ah, talía Yeah, oh, yeah Maluma Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de mí, tú no de mí Y yo de ti, pero me da miedo enamorarme Amor, quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomemoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres Amor Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te abren de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí A tu amor no es lento Aunque tú sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor 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 Entiende que desde esa noche solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, prisionera de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Prisionera, son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Piel morena, eres limpia, sol y arena Piel morena, mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoquera, que me tiene prisionera ¡Ay caramba! Piel morena, eres un beso, sol y arena Piel morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Piel morena, canto de pasión y arena Piel morena, noche bajo las estrellas Piel morena, playa, sol y palmeras Piel morena, sueño de mi primavera Piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Piel morena, tengo tantas cosas para ti Piel morena, voy fundiéndome en tu hoquera lentamente Piel morena, me tienes prisionera Piel morena, me tienes prisionera Piel morena, me tienes prisionera Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Amor a la mexicana Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Música Amor a la mexicana Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero Música La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mi me importa un bledo Que más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueños Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo el dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? No me importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré No me importa lo que yo diga Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Firme en mis condiciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo el dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Yo soy así, así seguiré Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta verte la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata, despacio y luego me mata Despacio y luego me mata, macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo Quien la enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí A tu amor no es lento Aunque tú sea lo que siento Baby Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me dedican Le consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Mi destino es el que yo Decido El que yo El dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido El que yo El dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Que no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Amor Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablan de amores Y que piensas en ti Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo Quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te hablan de amores Y que piensas en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Aún el mundo lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, amor, amor Amor, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga delirar Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Que cumbe agua, mango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana Que cumbe agua, mango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana 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 Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue Hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante Hasta perder la razón Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Que cumbe agua, mango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Que cumbe agua, mango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Quiero tu amor Hasta el fondo del corazón Amor a tu amor Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero